¿Qué es lo que nos hemos planteado comprometer a la bancada del Frente Amplio? Nos hemos planteado comprometer a la bancada del Frente Amplio, en este caso de diputados principalmente, el Senado está trabajando en rendición de cuentas, para poder reunirnos con las diferentes autoridades, tanto sea de Ebro como del Banco Central y del IRCA, para conocer un poco cuáles son los caminos que se irían a tomar y cuáles son las soluciones que se pueden ensayar, porque estamos convencidos de que se pueden construir soluciones. De hecho, existen soluciones ya en el mundo. En Estados Unidos hay 250 bancos que trabajan en 29 estados en Norteamérica con empresas que producen marihuana, sea medicinal, industrial, o en los diferentes aspectos. Por tanto, el Uruguay tiene que defender la posición que ha llevado adelante el Estado uruguayo, que es una posición soberana, y que implica justamente que tenemos una ley que regula el mercado del cannabis, porque estamos combatiendo el narcotráfico, y hemos logrado sacar a mucha gente de las relaciones con el narcotráfico a partir de este proyecto de ley. Y además tiene un fuerte control de las agencias de lavado de activos, porque la ley uruguaya es una ley que se ha trabajado muchísimo y que no permite perforaciones a la hora de la operación, en este caso, del mercado del cannabis. Se controla por parte del Estado y las agencias lo que se produce, cuánto se produce, cómo se distribuye y con quién se comercializa. Por tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de defender en el exterior es que aquí no estamos en presencia del narcotráfico. Estas cuentas no son cuentas de narcotráfico, son cuentas de empresas legales en el Uruguay que están haciendo una inversión y que están trabajando en una política de seguridad, por supuesto, porque le estamos sacando un mercado importante al crimen organizado, pero además que tienen que ver con la salud de los usuarios y además tienen también un componente de desarrollo industrial. De hecho, nosotros tenemos industrias en el país que están trabajando en el cáñamo industrial. En el departamento de Tacuarembó tenemos inversiones de ese tipo. Lo que queremos dar es una señal muy fuerte a la ciudadanía, primero de defender el proyecto de ley, asumir que hay un compromiso de todo el Frente Amplio y de todo el gobierno para encontrarle soluciones a este diferendo y tratar de, justamente, que el proceso que hemos iniciado continúe porque creemos que tiene efectos positivos en la sociedad uruguaya.